Mi retrato Es un regalo que yo te traigo Y nunca olvides que te amo yo Las despedidas siempre son tristes Siempre hallarás hoy llanto y dolor Pero el destino marcó el camino De nuestras vidas con salvación Y nunca olvides que te amo Dice el refrán que cuando hay amor donde come uno como el dolor Y que nunca tres por más pequeños Si caben los dos Ya lo he pensado me voy contigo Si acabo un día vendría a crecer Tu compañera en este mundo Yo soy tu hombre Esto es mi mujer No me voy contigo Sigue poniendo la velada Después continuamos No me voy contigo 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 Gracias.